Campeonato de fútbol Plus 30 se viene desarrollando en la cancha Cotraeco por varios equipos en el distrito de Barranca Bremeja. Estos partidos son de manera competitiva, con un gran objetivo de llevarse el primer puesto de este cotejo. Un excelente campeonato, apenas está iniciando, vamos de la tabla de posición, vamos muy bien. Este es el quinto partido que venimos enfrentando contra la bandola, el equipo de la bandola, un rival directo prácticamente. ¿Qué categoría es este? Plus 30, Plus 30. Bueno, el partido va perdiendo Real Centro 2-0. Se está llevando un partido bastante competitivo, está bastante apretado, no se está notando mucho la diferencia entre parte y parte. Sí, señor, siempre hemos estado entre los primeros puestos. Bueno, no, mi llamado es tener, ahí acabamos de hacer un gol, vamos a seguir con el mismo compromiso. Es que usted sabe que ya está el clima, es un bastante complejo. La programación la sacan todos los fines de semana. El llamado lo hace el jugador del equipo Plus 30 con el compromiso de ganar y participar en estos torneos distritales.